Hemos llegado al día 50 de este reto, es decir, estamos en la mitad de este reto de 100 días de casos de uso de la inteligencia artificial. Y en el día de hoy te quiero compartir mis 5 aplicaciones que más uso constantemente. En primer lugar está Descript. Obviamente porque estoy haciendo este reto de 100 días, estoy constantemente editando los videos. Por lo tanto Descript es mi aliada para este propósito. Editar videos en Descript es completamente sencillo porque lo haces a través de la transcripción del video. Por lo tanto es muy fácil editar los videos para poderlos publicar. En segundo lugar está Screen Studio. Obviamente estoy haciendo el reto de 100 días y entonces Screen Studio es la aplicación que utilizo para grabarme. Si Descript la utilizo para editarla, Screen Studio la utilizo para grabar los videos. En esta aplicación puedo grabar simultáneamente mi imagen y la pantalla de mi computador. Por lo tanto es mucho más fácil y más rápido el proceso para grabar cada uno de los videos de este reto. En tercer lugar está Perplexity. Esta es la aplicación que está revolucionando la forma en como nosotros buscamos información en internet. Con las nuevas configuraciones que han sacado últimamente como Copilot y colecciones ha hecho que totalmente la forma en que buscamos en internet se haga mucho más fácil y más rápida. Poco a poco he dejado de buscar la información en Google y me he dedicado a buscar la información en Perplexity y ha sido un cambio radical. Esta aplicación será el futuro de como nosotros los humanos buscamos información en internet. En cuarto lugar está Fado. Fado es una aplicación que se conecta a tus reuniones virtuales y las graba y al final de la reunión te genera un resumen de la misma. Es decir, te hacen la minuta de la reunión. Eso para mí es genial porque de esa forma ya tengo el resumen de esa reunión y no tengo que crear la minuta o estar escribiendo constantemente durante la reunión y hace que me enfoque más en la conversación y no en estar anotando los puntos que se conversan. Entonces esa es otra de mis aplicaciones favoritas. Y la aplicación número 5 es la de animar los dibujos de los niños. ¿Por qué? Porque con eso me divierto con mi sobrino. Cuando él hace un dibujo, yo cargo ese dibujo en la aplicación y él ve cómo toma vida. Recuerda que las aplicaciones de la inteligencia artificial no tienen que ser 100% para que nosotros seamos productivos. También hay aplicaciones como por ejemplo esta, Animar Dibujos, que hace que nuestro día a día sea un poco más divertido. Como ven, estas 5 aplicaciones todas las he explicado durante este reto y todavía nos quedan 49 aplicaciones más que comenzarán a partir del día de mañana. Nos vemos en otro video. Chao. 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 Gracias.